bueno ya es mi gente para los que nos ven buenos días feliz martes ni te cases ni te embarques ya es martesito nos agarro el tráfico mi raza hoy ya nos hice tarde vamos a pues vamos a ver que se puede hacer el día de hoy hoy me levanté un poco aflojerado con hueva no se como le llamen ustedes pero hoy no me levanté de muy buen humor para trabajar pero bueno tenemos que salir a corretear la chuleta a ganar la tortilla como le llamen ustedes pero pues nos agarro el tráfico y pues aquí vamos un poquito tarde retrasados pero vamos a ver que sale el día de hoy vamos a ver que es lo que hacemos el día de hoy y les vamos a estar grabando lo que hagamos el resto del día y pues vamos a ver que sale saludos pues ya salimos fuimos a ver bueno no les quise grabar ahí porque pues es el mismo trabajo que la señora de ayer del video que subí ayer era lo mismo la verdad no quise subirle nada de ahí pero ahorita vengo de regreso para acá para la área donde vivo voy a ver un muchacho que está haciendo un pequeño trabajito y vamos a ver que es lo que lo que nos tiene por ahí este hoy amaneció fresquecillo está 54 ahorita pero en la mañana amaneció como a 30 y algo estaba haciendo bastante frío este si si está fresco a lo mejor en otros estados está está mucho más frío de hecho tengo un primo en Denver Colorado que me estaba diciendo ayer que están los está haciendo bastantísimo frío por allá he hecho un saludo para mi primo para mi primazo que está ahí en Denver que también ve nuestros videos todos los días le mandamos un saludo al primo me reservo el nombre porque no no este por razones personales no no quiere que digamos el nombre pero igual primazo un saludo a la distancia viejo este y pues aquí andamos mira grabándoles un ratito este para que no se para que no se aburran ya vamos a ir ya casi llegamos a donde vamos hasta que ahorita les sigo les sigo grabando raza y pues mi gente llegamos aquí donde va a ser el donde estamos tratando de de componer un trabajito ya llegamos aquí estas son las casitas de aquí este acá está el chavo que me está esperando pues nada vamos a ver que que se puede hacer saludos saludos para todos siempre que vengo por este rumbo está este viejito ahí ves pero está este viejito que que pide dinero según el señor según está no tiene trabajo y eso pero allá por donde en aquella área de allá en aquella casita que se ve al fondo allí viven varias personas que se drogan por eso que ya la gente no le no le da dinero al señor esto va a estar leyendo la biblia pero no hay el marihuana mira hace rato estábamos viendo aquí que enterraron cuantos enterraron primo tres tres personas se enterraron aquí casi como cuánto como una hora como dos horas así enterraron aquí a tres vatos y ya no hay ni una pincha alma y nomás los puros carros caeron ahí de la gente que hicieron los agujeros ustedes güey siguen a una feria y de los demás el campo santo primo ¿qué piensa usted primo de ese jale? no pues está de la chingada la vida no es uno nada no es uno nada en este mundo no claro que no es uno nada ¿qué le que le recomienda usted a la gente a toda la chabalada primo? ¿qué andan en el desmadre? pues portarse bien y llevarse uno bien porque no es uno nada en este mundo ¿de dónde es usted primo? Jalisco ¿de qué parte? de Tamazula de Tamazula Jalisco mandele un saludo a toda la raza de Tamazula Jalisco porque también nos deja esta raza de Jalisco pues mandele un saludo a toda la raza de Jalisco especialmente ¿para quién primo? para su familia viejo mandele un saludo a su familia ¿tiene hijos por allá? sí pues mandele un saludo a sus hijos mandele un saludo a los hijos que Dios los cuide y los proteja todo viejo que no me olvide acá andamos en los pinches United cortando los pinches billetes ¿sabes primo? dígales pues que el pinche norte no es tan fácil primo y pues bueno mi raza por lo que ven hoy no ay disculpe la risa ay disculpe la risa pero la neta este hoy no hicimos mucho básicamente nos vimos ahí viendo y un trabajo que otro pero saludo para todos los que miran nuestros videos muchas gracias ahí mañana le seguimos grabando alguna que otra cogita saludos que tengan bonito día la y la